La epidemióloga de la jurisdicción sanitaria de los servicios de salud en Fresnillo informó que se ha programado una nueva campaña de esterilización canina. Estas son las fechas. Vamos a tener dos fechas, el día 27 y el día 29 de mayo. Nos dieron la oportunidad de meter dos fechas a Fresnillo. Ya sabemos que es un municipio muy grande, es un municipio con mucha demanda. Son pocos animales en realidad, son 30 animalitos los que se van a esterilizar en cada día, entonces para que la gente pueda asistir. Pedirles a la población la paciencia porque es mucha la demanda, mucha. En la jornada de abril yo creo que eran más de 100 perritos los que estaban en espera. No podemos cubrir a todos. Ellos vienen nada más con un requisito de tantos animales. En este caso van a ser 30 en cada una de las fechas que estamos publicando. Yo les digo que no lleguen tan temprano, o sea, nosotros empezamos nueve, nueve y media en promedio que llegan nuestros veterinarios, pero la gente en el afán de encontrar la oportunidad, sabemos que creo que a las cinco de la mañana ya están ahí. Entonces ya dejo a consideración de cada quien, pero pues bueno, nosotros empezamos después de las nueve. Son en el gimnasio, me están dando la oportunidad ahí por parte de Presidencia Municipal y el personal que está ahí en el gimnasio, que nos está dando el espacio, pues lo aprovechamos porque pues es céntrico, hay la manera de que la gente llegue y se estacione, entonces, y pues también para ellos es un poquito más la comodidad tener ahí un lugarcito donde poderse sentar mientras esperan a que se recupere su mascota. Sabemos que es el ayuno el principal recomendación, un ayuno de 8 a 12 horas aproximadamente, en las hembras evitar que estén en celo, embarazadas o lactando, porque es muy difícil la esterilización. Es posible, pero es con mucho riesgo y lo que no queremos es que pase algo ahí que nos pueda lamentar ahí la pérdida de algún animal. Entonces, de preferencia que no tenga esas características, el ayuno, como te comento, es comida y bebida, porque a veces es que no ha comido, pero tomó agua. Entonces, es ayuno total de mínimo 8 horas. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa Preve 15 Noticias, Ernesto Vázquez.